Alabado sea Jesucristo. Soy el Padre Guillermo Fredes, misionero en Italia. Hoy viernes 16 de junio celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y leemos en el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Quisiera remarcar en esta homilía una figura de particular importancia respecto a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús que es el Padre Mateo Crowley quien propagó la entronización del Sagrado Corazón en los hogares cristianos. Fue en un paso por el santuario de Parelemonial que fue el lugar donde Jesús se apareció a Santa Margarita donde el Padre Mateo vio su vocación de conquistar todo el mundo para el amor del corazón de Jesús yendo casa por casa, familia por familia y entronizándolo en todos los hogares. Esta empresa que Crowley tenía inmediatamente recibió la aprobación y la bendición del Papa reinante en aquel momento, San Pío X y algunos años después el Papa Benedicto XV lo exhortó a perseverar animoso en la tarea iniciada porque, le dijo el Papa en una carta, tiene entre manos la obra más oportuna para los tiempos actuales. Recordemos, tiempos de guerras, tiempos errecios también como los nuestros y sigue el Papa diciendo una cosa que, a pesar de estar a más de 100 años de distancia, es tan actual que causa admiración y permítanme leerlo por la fuerza que tienen las propias palabras del Pontífice que explica por qué esa obra es tan importante para los tiempos que corren. En efecto, dice el Papa, pretenden muchos pervertir en público y en privado la disciplina de costumbres que a la iglesia debe su origen y perfeccionamiento, a la vez que volver la sociedad humana a la mísera condición de los pagos, borrando paulatinamente en ella hasta el menor vestigio de sabiduría y cristiana honestidad. Mas para esos hombres malvados el principal blanco de sus ataques lo constituye la sociedad doméstica, conteniendo ésta los principios y como germen de la sociedad humana con razón consideran asegurada aquella transformación si logran viciar los fundamentos de la familia. Así pues, al sancionar la ley del divorcio, destruyen la estabilidad del matrimonio, sometiendo la juventud a la instrucción pública obligatoria que las más de las veces están ajenas a la religión, anulan los derechos de la patria potestad en asuntos de tanta trascendencia, y enseñando con malas artes a frustrar la naturaleza, guiados sólo por el afán del placer, secan inicuamente la fuente del género humano y manchan con depravadas costumbres la santidad del matrimonio. Y ahora viene la exhortación del Papa. Bien haces, pues, amado hijo, en tomar la defensa de la sociedad humana al introducir o fomentar el espíritu cristiano en el hogar doméstico, estableciendo la caridad de Jesucristo como reina y señora en el seno de la familia. Y esto lo haces fundado en la promesa hecha por el mismo Cristo de colmar de beneficios las casas en que se tributara piadoso y ostensible culto a la imagen de su corazón. Después el Papa remarca lo central de esta devoción diciendo, ante todo, es necesario conocer a Cristo, su doctrina, su vida, su pasión, su gloria. No debemos pretender seguirle movidos por aquella religiosidad sensible que si bien conmueve los corazones blandos y hace brotar fáciles lágrimas, no obstante, deja intactos todos los vicios. Es necesario ir hacia él con una fe constante y viva que dirija la inteligencia y el corazón y regule las costumbres. Y termina con una exhortación que remarca la exigencia del conocimiento de Cristo para practicar verdaderamente esta devoción. Le dice el Papa, adelante hijo querido, esfuérzate en avivar las llamas de amor al sacratísimo corazón de Jesús en los hogares domésticos. Pero es voluntad nuestra que en todas las casas a donde te dirigieres exijas por base de este amor un conocimiento más perfecto y elevado de nuestro Señor Jesucristo y una recta comprensión de la doctrina y regla de vida que trajo al mundo. Bien, suficientes las palabras de Benedicto XV para hacernos entender claramente que la devoción del sagrado corazón de Jesús no se trata de algo sensible, es más profundo que eso. Se trata de ir a Cristo y conocerlo profundamente en la lectura de la Sagrada Escritura, en la meditación diaria, en la adoración eucarística, en la Santa Misa. Se trata de cargar su yugo, es decir, conocer su ley y hacerla nuestra. Se trata de querer positivamente que Él tome dominio de nuestras vidas, de nuestra vida personal, claro está, pero también de nuestra vida de familia, de nuestra patria. Y es esto lo que mostramos con la entronización. Entronizarlo es ponerlo sobre un trono en un lugar destacado, mostrando exteriormente que queremos que reine. ¿Por qué piensan que muchos quieren quitar las imágenes de Cristo de tantos lugares? Porque Cristo quiere reinar, y quienes no quieren que lo haga, ven tronos por todas partes. Más, si nos sacan a Cristo de las calles, entronicémoslo en nuestras casas, pero sobre todo en nuestra inteligencia y en nuestro corazón, con un conocimiento íntimo de su persona, de su doctrina y de su ley moral. Queridos hermanos, vayamos a Cristo y conozcámoslo íntimamente, carguemos con su yugo, con su ley, y hagamos que reine, empezando por nuestro corazón, y veremos maravillados las maravillas de su amor. Nos ayude su Madre María Santísima a crecer en su amor, esforzándonos por conocer profundamente a Cristo, como lo exige la verdadera devoción a su sagrado corazón. Dios los bendiga a todos.